Ok, ok, me encuentro en Juan Martínez de Rosas y, bueno, encontré una ciclovía. Una ciclovía para los que no se ubican. Bueno, estoy en la comuna de Quinta Normal. Quinta Normal. Y aquí voy en dirección hacia el oriente, un poco como yendo hacia el centro, digamos, a Santiago Centro, desde Quinta Normal. Así que vamos a ver qué tal esta ciclovía de Martínez de Rosas. El que está ahí es más conocido como Martínez de Rosas. Que no es lo mismo que Rosas. Son que hay distintas. También, barrio antiguo, digamos. Barrio antiguo de Santiago. En este caso es la comuna de Quinta Normal. Aquí hay una compañía de bomberos. Uh, ¿qué fue eso? No sé qué fue eso. Bueno, aquí llegué. Coronel Robles. Quizá no le suena esta calle. Pero acá, por abajo, ¿no es cierto? Pasa la... La autopista. La autopista que es como la General Velázquez, digamos. El Expulso Norte... No, nada que ver con el Expulso Norte. Si no, autopista central, digamos. Pero la que pasa por General Velázquez. Si se fijan para allá, hartos edificios se han construido en esta zona. Que de hecho, bueno, Quinta Normal es uno de los comunas que a su lugar todo su plus valía. Por el asunto de... Del metro también que tiene. Está bien conectado con el... Con el CERNF y con otros lugares. Así que eso es bueno. Bastante bueno. Entonces, ya crucé Coronel Robles. Sigo por Martínez de Rosa. Como les dije, yendo en dirección hacia el oriente. Aquí hay un CERNF al CERNF, dice la calle. No conozco mucho estos lados, sinceramente. Las calles no... No me suenan muy conocidos los nombres. Aquí hay otra ciclovía, mira, interesante. Una calle que se llama Villa Sana. Villa Sana tiene una ciclovía. Y eso es nuevo. Es nuevo para mí. No la voy a tomar porque no sé a dónde me lleva, pero... Quizá otro día la podría tomar. Queda anotada. Anotada en la cabeza, en realidad. Esta es Lourdes. Acá estamos cerca, yo creo, de San Pablo, donde también está la Gruta de los Lourdes. Y el metro. El metro del mismo nombre. Francisco Lobo. No sé, como les digo, no conozco mucho las calles que cruzan. O los nombres en las calles que cruzan. Pero imagino que, un poquito más allá, la calle importante que viene es Matucana. Así que para allá vamos. Matucana. Ahora no sé bien, porque, ¿para qué les voy a mentir? No sé bien cuál es el límite entre la Quinta Normal y Santiago. No sé si será Matucana, por ejemplo. Voy a ir vendiendo, como tienen, muchos zapatos botados. Qué locos. No sé si los vendrían. Igual todo cerrado. Es el negocio. No hay muchos negocios abiertos por aquí. Se cierra temprano. Aquí, a ver, veamos a qué calle llegué. Parece que sí, llegué a la que decía yo. Matucana. Bueno, esta calle es bien conocida. Sí, sí. Tomar hacia la derecha, ¿no es cierto? Llego un poquito más allá, a la Quinta Normal. El parque me refiero. Al parque Quinta Normal. Y de ahí viene el nombre de la comuna, ¿no? Igual me dio sed. Pero me voy a aguantar. Uno cambia el semáforo. Está en rojo. Vamos, cambia. Ahí sí. Ahí cambió. Entonces continúo por Martín Ederosa. Aquí la ciclovia está separada por unos toperoles rojos semifluorescentes, creo yo. Semifluorescentes. Los niños. Herrera. Este es Herrera. Aquí qué es lo que hay. Un minimarket. Un cacola. Esperanza. Aquí tengo que tener cuidado con las calles porque... Hay que fijarse bien. Que no venga nada. Calles que cruzan. Me refiero. Libertad. Y ahí había un auto estacionado en la ciclovía. O sea, tiene todo el lado izquierdo de acá, para estacionar. Estacionar la ciclovía. Bueno, bien mal estacionar, en realidad. Todo se ha lio. Las cosas que uno no entiende, ¿no? Acá, hueto. Igual larga la ciclovía de Martín Ederosa. García Reyes, esta de acá. Botellería Pepito. Acá hay más vía de barrio, se nota. Más como en los viejos tiempos, ¿no? Aquí, General Bulnes, que tiene ciclovía. Un edificio acá, nuevo. Nuevecito, de paquete. No había visto casi edificios mismos por aquí. Acá se llama Caustín, ¿no? Y aquí, aquí, calle, llegué. Creo que es, ah, ya. Ricardo Camin. La famosa Ricardo Camin. Está en cancha. Y la crucé y sigo por Martín Ederosa. Ciclovía. Acá hay una plaza interesante. Y una placita. A ver, voy a apuntar un poco para allá. Una placita aquí con niños, perritos. Gente relajándose un ratito. En la tarde de Santiago, de verano. Que está muy agradable hasta ahora. Bueno, aquí llega Maturana. Los sabores de la China. La mejor comida peruana. Es como contradictorio, ¿no? Que en el negocio se llame Los sabores de la China. Pero después dice La mejor comida peruana. O sea, sé que hay una Hay una mezcla ahí interesante Gastronómica de Perú Con todo lo oriental. Pero me refiero al título. Principalmente. Bueno, creo que aquí llegué Al final de la ciclovía De Martínez de Rosa. Por lo visto. Por lo visto. Y aquí llegué a Avenida Brasil. Tomemos Brasil Para terminar este recorrido. Yo creo que es un recorrido cortito, pero Conectemos un poco. Conectemos ciclovías. A ver, veamos Donde podemos conectar. Siempre interesante conectar ciclovías. La luz se está empezando a fallar. Por la hora. Y eso no es bueno. No es bueno, muchachos y muchachas. La cámara empieza a perder mucha calidad. Con poca luz. Definitivamente. Así es que creo que el video lo voy a tener que terminar pronto. Y aquí voy a hablar mejor en Rosas. Voy a hablar en Rosas. Ahora sí. Si tomen en cuenta que yo venía de Martínez de Rosas. En dirección al oriente. Y ahora voy por Rosas en dirección al oriente. Es como que... Como que hice la combinación correcta. Por decirlo así. Para seguir el camino. Aún queda un poquito de luz. Aún queda un poquito de luz. Bueno, aquí llegué a la otra cruzada de autopista. ¿No es cierto? Donde está Manuel Rodríguez. Y por abajo va la... La otra autopista central. La que va por la Panamericana. Norte-Sur. O Ruta 5. No sé. No sé cuánto nombre podría poner. Nunca he entendido por qué no lo cerraron esto. En el sentido de... Por ejemplo, hacer parking. ¿No es cierto? Este gran espacio abierto. ¿Qué significa la autopista? Cerrado podría ser un parque espectacular. Si lo piensan. Obviamente es dinero y todo eso. Pero lo que significaría quizás para la comunidad en general sería fantástico. Así es que... Ojalá algún día lo hagan. Esos lugares abiertos así deberían estar cerrados. Por lo menos en lugares así como estos. Como el centro que tiene tanto cemento. ¿No es cierto? Mucho cemento y... Poca área verde. Poco... Poco parque en general, digamos. Me refiero a esta zona más céntrica, obviamente. Esto como el centro centro de Santiago. Bueno, ya la luz... Es más baja. Así que... Yo creo que... Me voy a ir despidiendo. Quizás un video corto, pero... Un descubrimiento. Martínez de Rosa. Se puede llegar rápidamente desde la quinta normal hasta el centro. Y viceversa. Así es que bastante útil la ciclovía. Bastante útil la ciclovía. Bueno. Amigos, si les gustó el video... Disculpen por la poca luz, obviamente. Pero si les gustó, le dan un like, porfa. Y... No olviden de suscribirse al canal. Yo creo que eso es una gran ayuda para ir creciendo. Y los likes, obviamente, son para que más gente vea los videos. Ese es el fin... Principal. Que la gente los vea. No, y muchas gracias a todos ustedes. También por su... Su apoyo. Sus comentarios. Yo creo que nos estamos viendo pronto. Pronto en otro video recorriendo las calles de Santiago de Chile. Así que nos vemos ahí. En este mismo canal. A cualquier hora. A la que ustedes quieran. Bye, bye. Chau. Uh, uh. Nos vemos. Chau. Chau. Gracias por ver el video.